¿Por qué el nombre de Centenario 27 de Febrero? Porque el 27 de Febrero de 1964 fue cuando se expulsó del territorio tabasqueño a los franceses. Se les expulsa definitivamente de Tabasco y posiblemente del territorio nacional. Y entonces, al cumplir un centenario de aquella época o de aquel triunfo, se inaugura el estadio y el don Carlos Madrazo le pone Parque Centenario del 27 de Febrero, en 1964, 100 años después de la gesta heroica. Este sábado, 27 de Febrero, el principal espacio del béisbol en Tabasco cumple 52 años de existencia. Enclavado en la Ciudad Deportiva de Villahermosa, el Parque Centenario del 27 de Febrero es casa de los Olmecas de Tabasco en la Liga Mexicana de Béisbol. Hablar del Parque Centenario 27 de Febrero es hablar de la alcancía de los recuerdos, los grandes recuerdos de la Liga Tabasqueña, de la vieja Liga del Sureste, de los Cardenales del 75, prácticamente una notable cantidad de salones de la fama, miembros del Salón de la Fama, han desfilado por este diamante, tanto a nivel nacional e internacional, y desde luego jugadores locales que llegaron, que tuvieron la oportunidad de disfrutar la estancia, una breve, larga estancia en el béisbol de la Liga Mexicana. Centenario, por supuesto, cumpliendo más de 50 años, 52, como bien apuntas. Se han vivido muchas historias, nos ha tocado la oportunidad de ser parte de una interesante cantidad. O sea, nos ha tocado cubrir el béisbol por ahí desde el 98, como aficionado, muchísimos años antes, por supuesto. El encargado de lanzar la primera bola en un juego fue José Chamaco Leiva. Es el equipo que ha dado un poquito, creo que más satisfacción, es obviamente por el año del campeonato de 1993, pero me tocó la etapa de ganaderos de Tabasco, y lo he dicho públicamente, y lo digo ahora que me das esta oportunidad de decirlo, un aplauso a Don Beto, el bolavista Tapia. Cuando yo venía, pues es un poquito difícil de batear, era más de picheo, y eso para mí era de agrado, era de agrado porque como cachet me servía bastante. Considerado paraíso para los lanzadores, por el Parque Centenario han pasado enormes figuras del béisbol internacional, como es el caso del mismo Pete Rose, quien vino con Cincinnati a jugar en 1964, o del equipo de los padres de San Diego, en el año de 1981. Yo recuerdo haber estado en las tribunas, en un partido de 18 entradas, un partido que arrancó un domingo por la tarde noche, con los rileros de Aguascalientes, se fue a 18 entradas y ganaron los plataneros, no recuerdo el año, 78, 79 tal vez. En 1964, con un juego entre los tigres de la capital de la república, los tigres del México, y los tigres de Tabasco, juego que lógicamente ganaron los tigres de México. Desde el día de su inauguración, el parque permaneció con la misma estructura, esto durante sus primeras tres décadas de existencia. Esto salvó una pequeña modificación que se le hizo entre 1977 y 1982, donde se acondicionó una entrada especial para la zona de Plateas, la cual consistía en un túnel que salía directamente atrás de home. El pequeño es béisbol, aquí no hay ninguna duda, eso siempre lo he tenido presente, es gente sensacional, amigos que tengo aquí, que les gusta mucho el béisbol, que no me han olvidado. Sí, tuve la oportunidad de tener el privilegio de narrar la última jugada, la jugada que culmina el juego número 5 frente a los tecolotes de los dos laredos, con un roletazo del Cartuchito Estrada, la primera base que toma el paquidermo Horacio Valenzuela, y bueno, fue la locura desbordada, tanto la gente que lo estaba viendo por televisión, escuchando por radio, y desde luego también en todo el estado, en todo el interior del estado, y desde luego también la gente que veía en otras partes de la República Mexicana. Es un parque bastante agradable, amplio, tiene mucha, pues, cupo para la gente, la gente que asiste, ¿verdad? El Parque Centenario albergó a plataneros de 1977 a 1984, a ganaderos de 1985 a 1989, y a los Olmecas desde 1990 a la fecha, siendo el momento más importante para el inmueble, el título obtenido en 1993. Esta gorra está muy viejita, es del año de 1994, un año después del campeonato, donde sale, ahí puedes ver, desafortunadamente está así, porque mi señora madre que en paz descanse me la metió a la lavadora, pero pues dije, no, esta no se meten a lavar, aquí te puedo mostrar que esa es original, es una gorra original, ahí está, y la sigo conservando, ¿no? Puedo, pues, si no presumir, pero sí que los guardo con mucho afecto. Esta camisa es del campeonato de 1993, tiene la firma de Florentino Duarte, mucha gente lo recuerda como coach. El centenario del 27 de febrero ha sido un lugar donde la alegría y el júbilo prevalecen cada vez que la novena tabasqueña juega como local. Un momento de mi vida, antes de ingresar de lleno al periodismo, me tocó ser aficionado a los Zolmecas. ¡Gracias! ¡Gracias!